El verano ya está cerca, estamos en plena operación Bikini y hoy en nuestra sección de corta el bulo vamos a desvelar los bulos relacionados precisamente con eso, con las dietas estas virales y esos superalimentos que no sé si tiene mucho de superalimentos o no. Irma Frigente, muy buenos días. María, pues sí, eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy y para eso hemos invitado a alguien que sabe pues mucho de esto porque es nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Beatriz Raúl, buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenida a la mañana de tu. Muchas gracias Irma. Bueno, con la llegada del verano pues vienen las dietas milagro, vienen esas dietas rápidas que se viralizan a través de la red y la última que hemos conocido es la dieta cenicienta, un reto que consiste en alcanzar precisamente las medidas de este famoso personaje de Disney. Pero Beatriz, nos hemos hecho una pregunta, ¿realmente se puede conseguir esto sin perder la salud en el intento? Por supuesto que no, porque estamos hablando de un personaje de animación con unas proporciones que no son lógicas, esto ya lo habíamos visto con personas que intentaban imitar la figura de la muñeca Barbie, por ejemplo, no son medidas que se puedan alcanzar. Y por supuesto el reto y cómo proponen alcanzarlas no es saludable de ninguna manera. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué proponen para calcular lo que hay que perder de peso? En realidad no proponen ninguna medida concreta, o sea, no inducen a seguir una dieta concreta, sino que lo que quieren es alcanzar un índice de masa corporal inferior a 18. Para que nos hagamos una idea, el índice de masa corporal normal está entre 18,5 y 24,9. Ahí estaríamos en normo peso. Por debajo de 18,5 hablamos de un bajo peso o un peso insuficiente, que es como lo califica la Organización Mundial de la Salud. El índice de masa corporal, lo podemos calcular muy fácilmente, es nuestro peso dividido entre nuestra altura en metros al cuadrado. Y normalmente eso oscila en una persona que tenga normo peso entre 18,5 y 24,9. Lo están oyendo, lo contaba Beatriz hace un momento. Esta dieta no es la primera dieta viral que conocemos y probablemente tampoco será la última. Pero sí que hay algo que nosotros podemos hacer para prevenirlo, para detectarlo. Beatriz, cumplen una serie de características, ¿verdad? Sí, sí. Son dietas que se viralizan muy rápido, generalmente en forma de reto. En este caso sería el reto de la cintura cenicienta, pero hemos tenido otros, como el reto de la cintura A4, que consistía en que nuestra cintura fuera de la anchura de un folio, o el reto del espacio entre los muslos, el Seed Gap Challenge, que era al juntar los muslos que quedase un espacio. Son todo este tipo de retos virales que llegan a gente muy joven, normalmente, que se viralizan muy rápido a través de las redes sociales, que además propugnan o impulsan que tengamos un tipo de físico prácticamente imposible de alcanzar, y que además abren la puerta muchas veces a trastornos de la conducta alimentaria, que ese es el problema. Antes, este tipo de retos o este tipo de imagen idealizada la veíamos en webs que eran proanorexia o probulimia, y estaban más o menos ocultas. Teníamos que hacer un esfuerzo para encontrarlas. Ahora, a través de las redes sociales, especialmente de las dirigidas a los más jóvenes, se exponen y se alardea, incluso, de ellos. Ya no es algo de lo que avergonzarse, es un reto y algo de lo que presumir en las redes sociales. Y ahí está el problema, cuando lo normalizamos y no vemos el peligro. Bueno, dietas virales y dietas peligrosas, dietas que al final son un fraude, una estafa. Pues presten atención porque de lo que le vamos a hablar ahora, de lo que viene a continuación, también tiene algo de mentira. Estamos hablando de los conocidos superalimentos. Seguro que les suenan el aguacate, la quinoa, las semillas de chía. Son alimentos que se han puesto de moda y han venido a nuestra mesa para quedarse. Se basan en unas supuestas propiedades beneficiosas. Digo lo de supuestas porque ahora con Beatriz vamos a ir viendo qué hay de cierto o no en estas afirmaciones. Ya les adelanto que muchos de ellos no cumplen esas propiedades que dicen tener. Y vamos a empezar por uno, pues yo creo que es de los que más de moda hasta ahora mismo, Beatriz. Incluso hay restaurantes que están dedicados a servir recetas que se hacen solo con este alimento. Estamos hablando del aguacate. Ya están viendo aquí dos afirmaciones que se hacen sobre el aguacate que son cuanto menos engañosas. La primera, se dice que el aguacate tiene una grasa que es buena para el corazón. ¿Qué hay de cierto en esto? Bien, es verdad que tiene una grasa, es muy rico en ácidos grasos monoinsaturados, como por ejemplo el del aceite de oliva virgen extra, son ese tipo de ácidos grasos. Pero desde luego no son ácidos grasos propios y exclusivos del aguacate. Entonces sí, tiene ácidos grasos monoinsaturados que pueden reducir el riesgo cardiovascular, pero en absoluto es específico de este alimento. Y esto del aguacate light que estamos viendo aquí, que nos dice también que es engañoso. Bueno, pues es una estrategia de marketing magnífica, perfecta, porque lo que hacen es vendernos un aguacate que es de peor calidad y que en el mercado no tenía mucha acogida, que es una variedad que se conoce como la variedad antillana, que de forma natural tiene un 30% menos de grasa. Entonces lo venden como si fuera light, porque el consumidor asocia menos grasa a un producto light y que además va a ayudarle a no coger peso o incluso adelgazar, y nos están vendiendo un aguacate que es de peor calidad a un precio muchísimo más caro. O sea, que es una estrategia fantástica. Bueno, pues vamos con otro alimento que también tiene una fantástica estrategia de marketing, la quinoa. Seguro que muchos de ustedes la conocen porque vino a nuestra mesa para quedarse. Es un alimento que ni siquiera sabemos lo que es, porque decimos que es un cereal, pero resulta que estamos viendo aquí que es falso. Es falso. Es un pseudo cereal. Esto quiere decir que botánicamente no se corresponde con un cereal. Los cereales son monocotiledonios, esto es una dicotiledonia. Pero sí que se parece mucho en que las semillas, el grano, es muy parecido al de los cereales porque lo podemos cocinar más o menos igual. Sí que tiene más proteína que los cereales. Por ejemplo, no tiene el déficit característico de aminoácidos de los cereales, son deficitarios en lisina y la quinoa tiene bastante lisina. Y es un alimento que puede ser interesante. Un alimento tan interesante como la quinoa y con grandes propiedades en cuanto a contenido, en proteína, fibra, lo mismo que se destaca de la quinoa, los garbanzos, por ejemplo. Pero no son tan... no están tan de moda. No están tan de moda, efectivamente. Pero, investigando un poquito, me he dado cuenta de que esto no es del todo así, ¿no? Bueno, no engorda depende de cómo la prepares y depende sobre todo del acompañamiento. Y ya es que tu dieta, que engordes o no, no depende de un alimento, no depende de que incorpores quinoa o no. Va a depender de tu dieta completa y de tus hábitos de vida. De que hagas ejercicio, de que no bebas alcohol, de eso va a depender que engordes o no. No de que incorpores un alimento que pueda ser superalimento, como la quinoa. Nutricionalmente puede ser interesante, pero es que tenemos otros muchos. Y no, no nos va a ayudar a no engordar, específicamente. Y tampoco mejora la calidad nutricional de otros productos con menos calidad, digamos. No, bueno, hemos visto el caso del chorizo con quinoa. No. Por añadir un alimento que podamos considerar bueno a un alimento procesado, a una carne procesada o a cualquier otro ultraprocesado, porque estamos viendo incluso muchos ultraprocesados que incorporan este tipo de superalimentos precisamente para tener ese halo de alimento saludable, no se transforman por arte de magia en un alimento saludable. Y es que encima tendríamos que mirar el porcentaje de quinoa que lleva ese chorizo, esos ultraprocesados. Es mínimo, pero con ese mínimo porcentaje ya pueden hacer el reclamo y ponerlo en la etiqueta y venderlo aparentemente con ese halo de producto saludable. Bueno, vamos con el alimento, el superalimento por excelencia, el aceite de coco. Nos dicen que es un aliado perfecto para luchar contra el colesterol, pero no es así. No, aquí sí que podemos decir que con la evidencia científica que tenemos en este momento, esta afirmación es falsa, no es que sea engañosa, es que es falsa. Sabemos que el aceite de coco es alto en grasas saturadas, que en principio podrían no tener problema, porque las grasas saturadas ya lo tendríamos que dedicar un programa entero a ello. Pero bueno, no son malas en sí mismas, pero en el caso del colesterol las investigaciones que se han hecho han visto que efectivamente a lo mejor eleva un poquito el colesterol bueno, entre comillas el colesterol HDL, pero es que también eleva el colesterol LDL, el colesterol malo. Así que la recomendación es no incorporarlo y desde luego no sustituir nuestra fuente principal de grasas, que tendría que ser el aceite de oliva virgen extra, por aceite de coco. Desde luego eso nunca. Muy bien Beatriz, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Telepública para desmentir los bulos sobre nutrición y dieta.